¿Qué pasa? No va a pasar nada. ¿Os da envidia? ¿Envidia? Pues le beso donde quiero, porque para eso soy suya. Y él es mío. ¿Te da envidia? Vamos, Fortunata. Sigue, sigue con la burla. ¡Vamos! ¡Envidiosa! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Le besa porque es suyo! ¡Hala, hala! ¡Deja que se ríe, yo también me río! ¡Venga, venga, venga! ¡Envidiosa! ¡Venga! Mire, hay quien afortunata, señora. La que corta el pollo. Su pie está liada con un tocador de guitarra. Esa es una de las que tú llamas reses bravas, ¿verdad, Placido? Pues sí, señora. Lo es, y muy brava. Tienes tu razón. Mi delfín no está en el buen camino. Y no hay más que una solución. Vámonos. ¿Y la compra, señora? No puedo perder tiempo ahora. Quédate tú. ¿Y qué compro, señora? ¿Un buen solomillo de res brava? ¿A qué bien esta broma, estupiña? Perdóneme la señora. No sé si me creerá, pero estoy tan preocupado como usted, que es la madre. Si yo pudiera, le compraría la res entera, para que hiciera con ella lo que quisiera. Bueno, anda, vete a comprar el solomillo. ¡Barbarita! ¡Qué casualidad! A ver si me estreno contigo, porque aquí nadie me da uno chavo. ¿Pasa algo malo? Nada, Guillermina. Discutía con Placido una cuestión de carnes. ¿Dónde está el señorito? No ha venido todavía. Sobrino. ¿Sabes para lo que sirven los señoritos en las juergas? Para pagar. Pues lo mismo es en la vida. Yo a ti te quiero mucho. Más que si fuera sobrina mía en la carne. Yo también le quiero a usted de una manera especial. Más que a nadie de mi familia. A los señoritos hay que engañarlos. Sacarles el dinero y luego puerta. 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 ¿Qué te pasa? Estoy harto. Estoy harto de esconderme y de aguantar groserías. Hace días que te veo venir, Juan. Tú lo que quieres es dejarme. Yo lo que quiero es estar tranquilo. Si de verdad me quieres, vente conmigo de una vez. Ahora mismo. Si no, no volverás a verme nunca más. Está bien. Vámonos. Está muy lejos el estudio de ese amigo tuyo que se llama Villa... ¿Villa quién? Longa. Villa Longa. Aquí mismo, en la plaza. Aquellas son las ventanas. La plaza. Que la plaza. De la plaza. Un lad. Proteca. other. En. Es. Allí. Cudo de la plaza. En.